Estas son las condiciones en las que quedó un vehículo que se accidentó en la carretera panamericana que de la Unión conduce a San Miguel, a la altura del sector conocido como las Curvas del Gavilán. Nosotros íbamos para una velación del hermano de una compañera de nosotros que se accidentó. Entonces nosotros habíamos recogido un dinero porque íbamos a ir a dejar como una ayuda y para acompañarla. Pero ya de ahí nosotros no sé por qué ningún carro venía detrás de nosotros ni nada. Solo sentimos cuando dimos vueltas y que caímos hasta abajo. Al parecer, el mal estado de la calle provocó que al vehículo se le explotara una llanta, sacándolo de la carretera y precipitándose al abismo. Yo vi de que ahí agarraron una llanta, que llevaban una llanta, quizás eso fue. Según los comentarios de los mismos lesionados, debido a los problemas que existen en el deterioro de la carretera, tuvieron problemas para el control del vehículo y se fueron en un barranco. Fueron auxiliados por particulares quienes los trajeron. En el pick-up se trasladaban estudiantes del Instituto Nacional del Carmen. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital Nacional de la Unión. Tenemos cuatro lesionados, tres de ellos en condición estable, pero con múltiples laceraciones y golpes que no son de gravedad, pero sí les han dado bastante problema a ellos. Son lesiones leves, raspones, escoriaciones, golpes por todo el cuerpo, pero nada que comprometa el estado general de ellos ni la vida. Uno de ellos, sí, como les repito, no tiene mayor evidencia de trauma, pero el estado de conciencia, su estado neurológico no nos permite hacer que responda adecuadamente, por lo cual ya lo evaluó el jefe de la cirugía también aquí en emergencia y decidió que es conveniente enviarlo para un mejor manejo al Hospital de San Miguel. ¿No está fuera de peligro? Aparentemente está fuera de peligro, pero necesita una mejor opinión y mejor cuidado por los especialistas. Informó Paranoti 9, Yesmio Velázquez.